Hidalgo Noticias MX presenta Nada más aclarar algo, está dándose a conocer que se llamó a un piloto de Aeroméxico que habló en un vuelo, en el que me trasladé, sobre lo del aeropuerto de Texcoco y expresó de manera muy respetuosa su opinión por el sonido, se dirigió a mí no fue ofensivo, ejerció su derecho de manifestación cuando llegamos, él estaba esperándome, me volvió a decir lo mismo y le respondí lo que pienso sobre este tema Ahora salió de que la empresa lo citó a informar y nuestros malquerientes están diciendo, algunos, de que nosotros le pedimos a la empresa que lo llamara cuentas, no es cierto, nosotros no hacemos eso no somos iguales a los de los gobiernos anteriores, no somos autoritarios sino imagínense, no tendríamos autoridad moral, además no tendríamos tiempo tendría que estarle hablando a Emilio Azcárraga para decirle que en Televisa no, una conductora, un conductor se portó mal o nos calumnió o a Radio Fórmula o a Milenio o a Reforma, etcétera, etcétera, etcétera no terminaría, o sea, no trabajaría, estaría dedicado a eso además es un asunto de principios nosotros estamos comprometidos a garantizar el derecho a disentir derecho a la libre manifestación de las ideas nosotros estamos estableciendo una auténtica, una verdadera democracia no queremos nada con un régimen autoritario luchamos en contra de ese régimen autoritario y ya no van a regresar esas prácticas estamos sentando las bases para que se garanticen las libertades entonces aprovechar para informar y decir, o sea, subrayar que el capitán, el piloto fue muy respetuoso y ejerció su derecho a disentir como todos esa es la democracia, la pluralidad, la diversidad es respetarnos yo he dicho que más que la palabra tolerancia me complace hablar de respeto porque la tolerancia es como una concesión el respeto es otra cosa es algo más profundo que tiene que ver con las convicciones de cada quien